El Partido Popular hace oficial su lista para las próximas elecciones municipales. La actual portavoz del Grupo Municipal, Sandra González, ocupa el segundo lugar tras un candidato, Esaú Pérez, que presentaba su candidatura arropado por el presidente del PP andaluz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este viernes 14 de abril. En el acto de presentación de la candidatura, el candidato popular esbozó las principales líneas de actuación que quiere desarrollar en Alcalá. A continuación las conocemos, pero antes, nuevos acuerdos de gestión urbanística en Monte Carmelo, primeros contratos de la feria y subvenciones para las actividades de formación deportiva, han sido algunos de los puntos aprobados en el orden del día de la Junta de Gobierno de este viernes. Este viernes 14 de abril, Izquierda Unida conmemora el 92 aniversario de la proclamación de la Segunda República de España, en un acto que ha tenido lugar en el cementerio, junto a la fosa común y la participación de Andalucía por sí, han recordado a las víctimas. Llega la campaña de la renta protagonista del mes de abril como cada año. Desde el 11 de abril se puede hacer por internet, a partir del 3 de mayo por teléfono y desde el 25 de mayo presencialmente. A continuación vemos más detalles de este trámite. El Movimiento Ultre Llama Sol presenta este sábado su nueva edición para este 2023. El acto de presentación será en el Teatro Gutiérrez de Alba a partir de las 12 del mediodía y podrá seguirse en directo en Viva Móvil TV. Lo hemos adelantado en titulares. El candidato popular, Esaú Pérez, presenta al equipo que le acompañará en las próximas elecciones. El actual portavoz municipal, Sandra González, ocupa el segundo lugar de la lista. Sandra González, Alonso García, María José Carrascosa y José Ignacio Martín son los primeros nombres de la lista de Esaú Pérez, conformada por 25 alcalareños, según señalan desde el partido, con perfiles muy diversos que abarcan todos los sectores de la ciudad. En el acto de presentación estuvo presente el presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, quien ha augurado políticas de gestión eficaz y de compromiso en el Ayuntamiento de Alcalá con el Partido Popular. El PP es un partido de palabra, afirma Sánchez, poniendo de ejemplo los avances en el tranvía de la ciudad. El candidato popular ha aprovechado este acto acompañado por militantes y simpatizantes para destacar las principales líneas de trabajo que quiere poner en marcha en materia de empleo, igualdad, transporte, patrimonio, vivienda o cultura. Esaú Pérez se ha comprometido a convertir Alcalá en un municipio en el que tengan cabida todos los vecinos, con unos mejores servicios y unas mejores, dice, infraestructuras. Hoy, como cada viernes, el Ejecutivo ha celebrado Junta de Gobierno local con la aprobación de aspectos en materia de urbanismo, ayudas, personal municipal y fiestas. En materia de gestión urbanística, la Junta ha aprobado nuevos acuerdos en la zona de Monte Carmelo. Como saben, este equipo de gobierno tiene varios proyectos importantes dentro del ámbito de la zona de Monte Carmelo, singularmente una promoción de vivienda en suelo municipal financiado con los fondos estatales de vivienda, pero también otras actuaciones como la estación intermodal de transporte en la zona de Monte Carmelo. El portavoz del gobierno destaca la importancia de esta zona por estar actualmente en expansión. Y que tenemos que aprovechar todas las sinergias que nos da la conexión con el tranvía. Singularmente también está en proceso de licitación el aparcamiento de Pablo VI, que es un aparcamiento disuasorio tanto para los vecinos del barrio y de Alcalá de Guadaira como para los vecinos de otras zonas de las comarcas de Los Alcores. Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para los usuarios de actividades de formación deportivas. Desde la delegación de deporte, anualmente, y cada curso académico, cada temporada deportiva, son más de 2.500 niños los que participan en las actividades de formación deportiva municipal. El ayuntamiento ha creado toda una línea de subvenciones para apoyar a familias con escaso nivel de renta y también a familias con discapacidad o que tengan algunas circunstancias especiales. Buscando la mejora de la organización administrativa del ayuntamiento, según Apunta Mora, se han aprobado las bases generales específicas para la promoción interna del personal funcionario del ayuntamiento. Por tanto, dentro del ámbito de los recursos humanos, se está mejorando toda esta organización administrativa, permitiendo una carrera profesional de los empleados públicos y ajustando la dimensión de nuestra organización a las necesidades de la población de Alcalá de Guadaira. Por último, en la Junta de Gobierno se han tratado los primeros acuerdos de la Feria de 2023, como la adjudicación de las casetas o los contratos para la preparación del recinto ferial. Este viernes 14 de abril, Izquierda Unidad conmemora con un pequeño acto el 92 aniversario de la Proclamación de la Segunda República de España. Un aniversario que para la izquierda supone una oportunidad de reconocer los avances sociales y democráticos que significó aquel proceso. El impulso de la cultura y la educación, el derecho al trabajo como eje fundamental de la asión política, el rechazo a la guerra como instrumento diplomático, la apuesta por dignificar las condiciones de vida en el campo, el rechazo a la influencia de la Iglesia o a la banca en la vida diaria de la gente, la defensa en los derechos de la mujer, y un largo etcétera que nos reafirma que es posible ordenar legalmente de otra manera este país llamado España. Aunque señala Ríos, no es solo un día para destacar las virtudes de la República, sino también para recordar. Recordar a todos aquellos que dieron su vida por la libertad. Recordar a todos aquellos alcalareños asesinados por el fascismo y que siguen enterrados hoy bajo nuestros pies. Justo donde estamos, a tan solo unos metros de profundidad, se encuentra una de las fosas comunes aún sin exhumar. Fosa donde se encuentran a Punta Ríos 74 víctimas mortales del fascismo. Hoy estamos aquí, frente a la primera fosa donde se están exhumando los restos de al menos 15 asesinados por la dictadura franquista. Los restos de anarquistas, comunistas y socialistas, auténticos héroes que dieron su vida por la libertad de este pueblo. Por fin, por parte de este ayuntamiento, que ha dado los primeros pasos para reparar el daño causado por los asesinos franquistas, y seguiremos denunciando la existencia de los nombres de los asesinos que siguen adornando colegios, plazas y calles de nuestro pueblo. Algo que hay que acabar con ello lo antes posible. Recuerda la portavoz del grupo que fue el 21 de julio de 1936 cuando Alcalá fue asaltada a mano armada por un grupo de militares sublevados. En Alcalá de Guadaira se asesinó, se señaló a quienes habrían que ser asesinados, se tomó rehenes, se violó, se detuvo, se encarceló, se torturó, se desenterraron a familias enteras, se impusieron trabajos forzados, se amenazó, se humilló y se vejó, y se allanaron moradas y establecimientos comerciales. Según los datos recopilados por la Delegación de Orden Público, hasta octubre de 1938 el fascismo en Alcalá había fusilado a 59 personas y detenida a 350, mientras que 150 habían huido del pueblo. 59 personas asesinadas en Alcalá, pero incluyendo, dice Ríos, a las que mataron en Sevilla y otros lugares, el número de alcalareños fusilados son ronda los 120. Lo ocurrido en Alcalá a partir de la tarde del 21 de julio de 1936 fue un escarmiento despiadado y sin misericordia. El escarmiento, entre cuyos destinatarios hubo muchachos y viejos, mujeres, políticos, sindicalistas, republicanos, socialistas, masones, anarquistas, comunistas, ateos y, sobre todo, jornaleros. En recuerdo de las víctimas olvidadas y como homenaje a los valores republicanos, dice Ríos, realizan este acto en el que ha participado también Andalucía por sí. Porque no dejaremos que el eco de la historia os silencie. Hoy, 14 de abril de 2023, en este cementerio municipal, volvemos a reclamar justicia y prometemos no descansar hasta que esta fosa haya sido sumada completamente y los restos que simbolizan vuestra memoria puestos en el lugar de la historia que se merecen y los nombres de vuestros asesinos borrados de las calles, colegios y plazas que nunca debieron abandonar. Por ello, afirma, seguirán presionando para que se cumpla la Ley de Memoria Democrática. Desde esta semana se puede acceder, cumplimentar y presentar el borrador de la renta 2022. La campaña de la renta será, como cada año, uno de los trámites protagonistas del mes de abril. En esta ocasión ha arrancado el 11 de abril y se alargará hasta el 30 de junio, ambos incluidos. El primer paso para hacer la gestión es acceder al borrador, un documento donde aparecerán los datos económicos que tiene la agencia tributaria de cada contribuyente. Como su nombre indica, es un borrador y no la declaración final. Cada ciudadano podrá acotejar esta información y tendrá la posibilidad de confirmarla o realizar las modificaciones necesarias. Así, se podrá consultar el borrador de manera telemática, siempre y cuando se disponga de clave PIN, certificado o DNI electrónico para identificarse de forma digital. Entre las novedades de esta campaña figuran una mayor restricción de las deducciones de planes de pensiones individuales, una nueva casilla para la declaración de criptomonedas o la regulación de las deducciones de maternidad no disfrutadas en 2020 y 2021 para mujeres afectadas por ERTE. En cuanto a los plazos, desde esta semana se puede presentar por internet, desde el 3 de mayo por teléfono y desde el 25 de mayo presencialmente. El Movimiento Ultra Llama Sol presenta este sábado su nueva edición para este 2023. Una expedición que partirá desde Alcalá de Guadaira y que llegará hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. El acto de presentación de la cuarta edición del Movimiento tendrá lugar este sábado 15 de abril en el Teatro Gutiérrez de Alba, a partir de las 12 del mediodía. El 1 de julio, sábado, salimos del Puente del Dragón, como ya viene siendo costumbre, un lugar muy señalado porque tenemos un elemento muy moderno que es el dragón, pero también el recuerdo del pasado que es el castillo. Y ese 1 de julio, etapa primera, Alcalá, Guadalcanal. Guadalcanal, Piedra Buena, Guadalupe, Madrigal de las Altas Torres, Cerveres de Visuerga, Poza de la Sal y Molledo serán las localidades por las que pasará la expedición en este 2023 hasta llegar al Monasterio de Santo Toribio de Liébana. En el monasterio donde se guarda el trozo de la Cruz de Cristo más grande de la cristiandad y como pista os digo que este año se llama Épico Ultrella más Sol y que lo de Épico, como lo presentamos en Fitur, tiene mucho que ver con los finales de etapa. Todos los detalles de la expedición Épico 2023 se darán a conocer en el acto de presentación, donde además se estrenará el documental de la tercera edición desarrollada en 2022. Vamos a presentar un poco lo que traemos en las alforjas, lo que después de haber prometido el año pasado que haríamos, lo hicimos y por lo tanto hay que enseñar como las grandes expediciones lo que se trae en las bodegas del barco, pues nosotros lo vamos a mostrar con reality de una proyección de unos 20 minutos y vamos a conocer a los protagonistas que lo hicieron posible. Además el acto contará con varias actuaciones musicales como David de Pineda, Elsa Blanco y la Asociación Coros y Danzas Cristo de la Antigua de Piedra Buena. Todo lo que participamos lo hacemos porque se han conjugado unos elementos, unas variables que son ganadoras. El hecho del reto físico, el ciclismo es ganador, el hecho de que ayudemos a la España rural, eso es ganador, el hecho de que ayudemos solidariamente a las asociaciones que trabajan por mantener la vida en esos pueblos, eso es otra variable ganadora. Y entonces, si tú sumas todas las personas que hay en esos pueblos organizando las llegadas, que son asociaciones, ayuntamientos y embajadores, más todo el staff que estamos detrás para llevarlo a cabo, más los propios embajadores, pues no sé, contarte, muchísima gente. La bailaora Tere Vázquez, la Debla y el artista alcalareño Juan Manuel Mantecón colaboran con el movimiento en la presentación de este sábado. Dicho acto podrá seguirse en directo a través de VivaMóvil TV. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que Doñana no es cortijo de nadie y ha instado a la Junta de Andalucía, tras la tramitación en el Parlamento Andaluz de una propuesta sobre los regadíos de este parque nacional, a reconocer el error y frenar este atropello. Funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria a bordo de un patrullero con base en Almería, han aprendido casi cuatro toneladas de hachís repartidos en 108 fardos tras la persecución a una narcolancha en el mar de Alborán frente a las costas de Adra, Almería, y han detenido a cuatro personas. La deportista de élite, alpinista y escaladora Beatriz Flamini ha abandonado este viernes la cueva en la que ha permanecido sola durante 500 días a 70 metros de profundidad, cumpliendo así el reto que se propuso cuando decidió vivir este desafío personal que ha definido como excelente e insuperable. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la Ley de Vivienda un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC. La inflación española se moderó el 3,3% interanual en marzo, 2,7 puntos por debajo de la tasa de febrero, por el descenso de los precios de la electricidad y los carburantes, frente a las fuertes subidas de marzo de 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Consumo, el IPC, marcó así en marzo la tasa más baja de este agosto de 2021. La Unión General de Trabajadores ha reclamado ajustar las rentas salariales al costo actual de la vida tras conocer el dato confirmado del IPC de marzo, cuya tasa general se situó en el 3,3%, un retroceso de 2,5 puntos respecto a febrero, que el sindicato considera muy insuficiente. Más asuntos. Se cancela el Cueva Music Festival previsto para este sábado 15 de abril. Desde la organización anuncian que debido a motivos de forma mayor que han surgido de forma repentina, cancelan el evento a pesar de la ilusión y las ganas puestas en el proyecto. En el comunicado de la cancelación han agradecido la colaboración y disposición de los artistas y el propio ayuntamiento. Los promotores afirman que se les devolverá la entrada a todos aquellos que la han obtenido. Lo que sí se celebra este sábado es la gran fiesta infantil de la primavera organizada por la Asociación Amigos de los Reyes Magos de nuestra localidad. En esta fiesta infantil tendrá lugar en el patio del convento de Santa Clara a las 12 del mediodía con la actuación de toma castaña con títeres y magia cómica en directo. Un espectáculo acto para todos los públicos y que hará pasar un buen rato a todos en familia. Las entradas tienen un coste de 2 euros por adulto y un euro para niños de 3 a 10 años y podrán reservarse previamente por WhatsApp o adquirirse directamente en la puerta del mismo día del espectáculo. Los beneficios de la venta de las entradas irán íntegramente a beneficio de las hermanas Clarisas. Este sábado 15 de abril también tendrá lugar el acto de presentación del cartel de las glorias de María organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad. El evento se desarrollará en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 8 y media de la tarde de este sábado. En esta edición está dedicado a la Hermandad del Rocío, dentro del turno rotatorio establecido por el Consejo y es una obra de Isidoro Villalba Corzo. El pintor alcalareño fue designado el pasado mes de julio para realizar la pintura para el cartel de las glorias de Alcalá 2023, tras el acuerdo de la Comisión Mixta, formada por miembros del Consejo General de Hermandades y de la Junta de Gobierno de la Hermandad que lo protagoniza. Llega el momento de conocer los estrenos de películas para este fin de semana. Aventura, terror y comedia son algunos de los géneros que llegan a la gran pantalla. El fin de semana ya está aquí con él. Las salas de cine se renuevan una vez más con las últimas novedades de las películas que llegan a la cartelera este viernes 14 de abril. Entre todos los títulos que se estrenan en la gran pantalla destacan los tres mosqueteros de Martin Bourboulon. D'Artagnan, un intrépido joven, es dado por muerto tras intentar salvar a una joven de ser secuestrada. Cuando llega a París, intenta por todos los medios encontrar a sus agresores. Sin embargo, ignora que su búsqueda le llevará al corazón de una guerra en la que está en juego el futuro de Francia. Juntamente con Atos, Portos y Aramis, tres valientes mosqueteros del rey, D'Artagnan se enfrenta a las oscuras maquinaciones del cardenal Richelieu. No obstante, es cuando se enamora perdidamente de Constance, la confidente de la reina, cuando D'Artagnan se pondrá realmente en peligro. Pues esta pasión le llevará tras la pista de quien se convertirá en su gran enemiga. Son siete y nosotros tres. Yo veo que somos cuatro. Y si mejor lo matas, es muy molesto. La rivalidad entre nuestras tropas es ridícula. Controla a tus soldados y yo controlaré a los míos. Milady, ¿algún inconveniente? Muerto y enterrado. No podemos permitir eso. Él es inocente. ¿Quieres que le declare la guerra a los protestantes? ¿En Inglaterra? El cardenal hará todo para derrocar a la reina. Chris McKay nos trae la película de terror Renfield. Es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia, Drácula. Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y a hacer todo aquello que éste le ordene, por inmoral que sea. Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas. El problema, que no sabe cómo romper esa relación de dependencia. ¿Puedes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan chasquearlos. Entiendo. Eso me resulta familiar. Sí. ¿Qué? Renfield, tráeme víctimas inocentes. Quiero unas cuantas monjas, un autobús lleno de animadoras. Yo solo quiero volver a tener una vida normal. Pero el mundo de hoy es un lugar peligroso. Y la película española llega de la mano de David Márquez en temporada baja. Alberto es un hortuora exitoso, representante de futbolistas que malviven un camping a las afueras de Valencia. Un día conoce a Charly, un policía divorciado que duerme en el trabajo, mientras trata de reconquistar a su exmujer. Alberto instala a Charly en el camping y les presenta a sus amigos. Entre todos intentarán apoyarse en una supuesta camaradería. Está en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica. ¿Cómo que os lo voy a contar? Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada. ¿Os gusta el fútbol? Bien, Bugaño, bien, bien, bien. ¡Gol! ¡Gol! Esto que a frutos ya lo tenemos en el bote, ¿eh? Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos. La solución a tus problemas la tenemos nosotros. Vengo de parte de Alberto. ¿Qué Alberto? No, eso es su apellido. Está guapísima. Que me da que lo que vas a creer es gordo. ¡Farto! Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo el lunes, como siempre. Gracias por estar ahí. ¡Feliz fin de semana!